Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, mindalia.com somos la comunidad de la nueva consciencia. Hoy en Mindalia vamos a estar hablando de algo que todos hacemos de forma involuntaria, respirar. ¿Alguna vez te has planteado cómo respiras? Seguramente no, porque es algo que hacemos, como decimos, de forma inconsciente. Pues precisamente para hacerlo consciente tenemos hoy aquí con nosotros a Iris Bascham. Espero pronunciar bien su apellido. Ella va a hablarnos de la respiración consciente para mejorar nuestra autogestión. Os hablo un poquito de Iris. Ella tiene formación básica en comunicación social, relaciones públicas, administración y recursos humanos. También trabaja el Reiki como máster, es la nacerada profesional de terapias esenciales y terapia plasmática. Realiza consultas, cursos y vivencias. Pues vamos a recibirla con nosotros aquí ya en nuestro espacio. Hola Iris, ¿cómo estás? Un placer. Gracias y es un gran placer estar acá, ¿no? Hablando con usted, contigo y con todos, ¿no? Y doy las gracias por eso. Y también a Elizabeth y le surgió así de repente que tenía yo que estar acá en la Mindana TV. Así que bueno, le agradezco también y con mucho gusto, ¿no? Gostaría de hablar de eso, de la respiración. Porque la respiración, como bien dijiste, no podemos vivir sin ella, ¿no? Y cuando tenemos conciencia de la respiración, vamos también elevando nuestro nivel de energía, nuestra, 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 nuestra conciencia. Entonces la respiración del revirgen, el renacimiento, es una respiración realmente muy liberadora, porque aprendemos a nos conectar más con nuestro cuerpo, a entender más cómo funcionamos y a partir de entonces actuar en vez de reaccionar. Maravilloso tema, Iris. Gracias por introducirnos en la respiración consciente. Y ahora sí que sí vamos a introducirnos mucho más en este tema de la autogestión. Es decir, cómo la respiración nos puede ayudar en procesos que vivimos en el día a día, pues para poder tomar el control, ¿no? Las riendas de nuestro camino. Exactamente. Sabes que nuestros cuerpos, ¿no? Mental, emocional, nuestro cuerpo también etérico y el físico, ¿no? Responden a todo lo que pensamos, ¿no? Entonces pensamos el emocional reacciona. Pero si tenemos ese control, podemos respirar y no reaccionar y con eso actuar en el momento en que algo pasa y que no nos, digamos así, que nos provoca. sea situación con alguien, situación de estrés, de ansiedad, de no dormir anoche, ¿no? O sea, sirve para que podamos tener en nuestro día a día un mejor nivel de energía y de bienestar. Porque nosotros somos por naturaleza seres divinos, ¿no? Y seres de bien que deberíamos estar siempre bien. Pero claro, tenemos toda una historia, toda pasada, ¿no? Que nos remete a veces a esos traumas, a esos complejos, a estos miedos, todo eso, y nos hace con que cuando surge algo como un disparador, ¿no? Entonces reaccionamos. Y eso nos hace mal a la salud. En fin, respirar es buena salud y bienestar. ¿No es cierto? Porque podemos también a través de la respiración ir integrando las cosas que tenemos ahí como negativas. Porque cuando hacemos algo que nos parece que fue negativo, ¿no? Lo reprimimos. Yo siempre digo, lo tiramos para abajo de la alfombra, ¿no? A eso no quiero ver más. Entonces estamos causando una represión en nuestros cuerpos. Y esa represión, y la represión está ahí, las cosas están ahí. Cuando caminamos, la alfombra tiene sus ondulaciones, ¿no? Porque hemos colocado ahí muchas cosas. Desde la infancia, desde el momento del nacer. Porque de eso se trata el revirte, ¿no? Volver a ese momento del renacimiento, ¿no? De donde uno sale de de alguna parte que está bien acogido, contenido por la mamá, a un mundo que es muy agresivo, ¿no? Entonces grabamos también ahí muchas cosas negativas. En general, nuestra ley personal es negativa que grabamos ahí. ¿No es cierto? ¿Me estoy haciendo así entender? Perfectamente, Iris. Perfectamente. Te comprendemos. Perfecto. Puedes continuar. Muy bien, gracias. Entonces, la ley personal en general es negativa, ¿no? Porque salimos a un mundo donde hay muchos ruidos, hablas, luces, de todos desconocidos. El bebé en algún momento tiene que salir y llorar. Pues si no llora, lleva una palmada, ¿no? Para que eso ocurra. Y ahí todo el mundo va grabando las cosas y siente que la vida, a veces, puede ser solitaria. Va grabando la ley ahí. No, esa vida, yo estoy solo, ¿no? Porque nace, saca de la mamá, lleva para personas extrañas. En mi época, por ejemplo, yo nací en casa, ¿no? Entonces, en la casa, la partera, la comadrona y yo, y la mamá y yo. Entonces, nací, fue muy bien recebida, lo pude vivir eso en un renacimiento, pero después fui colocada ahí para que yo pudiera atender mamá. Entonces, la ley que grabé ahí fue muy negativa, ¿no? Entonces, para mí, el respirar es hoy, más que nunca, muy necesario que aprendamos cómo manejar eso, cómo tener ese control de nuestra respiración, cómo poder saber que estamos pisando en un terreno más firme cuando respiramos con conciencia, porque esa respiración nos va a hacer que podamos tener ese control y más que nada, ese bien vivir, porque ese mundo es maravilloso, la vida es fabulosa. Entonces, estamos aquí para vivir bien, no para vivir todo lo que es, digamos así, las cosas que no son lindas, necesitamos aprender, a mirar para el cielo, ¿no? Que acá está precioso, ¿no? Y decir, sí, yo merezco estar bien, yo merezco lo bueno de la vida. Y el universo escucha, porque nuestro pensamiento es lo que va a dictar, ¿no? Cómo será nuestra vida mañana. Entonces, si mi pensamiento es negativo, que sí, que todo no es difícil, ¿no? Si mi visión es gris, la vida será así. Entonces, precisamos aprender eso. Yo digo precisamos porque para mí fue muy necesario que yo aprendiera eso. Yo siempre fui positiva porque mi padre era muy alegre, muy hablador, estaba siempre viendo las cosas por el lado, el lado bueno, el vaso medio lleno siempre. Entonces, yo siempre fui así, pero también tenía muchas cosas como difíciles, ¿no? Por mi propia manera de ser. Claro, comprendo, Iris. Sí, te iba a comentar, no quería interrumpirte, te iba a comentar sobre el tema, ¿no? Tú decías que es importante vivir bien, no solamente sobrevivir, ¿no? Pero lamentablemente a día de hoy, pues hay mucha gente que se activa en modo supervivencia. Es decir, que en el día a día, sin hacernos conscientes, ¿no? Tanto de la respiración como de otros muchos factores que nos rodean, actuamos en modo en piloto automático, ¿no? Que le llamamos aquí en España. ¿Cómo podemos hacer para hacernos conscientes de nuestro propio proceso y mejorar en ese sentido? Entonces, la verdad que al tomar el control de nuestra respiración, ¿no? Porque si no tomamos el control, bueno, quedamos nerviosos por el tránsito que está súper, como se dice, embotellado, ¿no? Trancado, no anda. Entonces, ya quedamos nerviosos porque vamos a llegar tarde al trabajo, porque teníamos un compromiso importante en tal hora y todo eso. Y la pregunta es, ¿vas a liberar el tránsito con el nervioso, con la preocupación? No. Entonces, si podemos tener ese recurso de la respiración, es un entrenamiento, ¿eh? Porque si no estamos respirando acá arriba con ansiedad, con una cosa fuerte como solamente para sobrevivir. Pero si podemos tener esa consciencia, no, yo no voy a preocuparme, porque llegaré la hora que llegaré con o sin preocupación. Entonces, vamos a respirar. Y ahí puede dejar que la brisa de la conciencia, ¿no? Pueda llegar hasta uno y uno puede ir para dentro de sí y no afuera, porque estamos siempre muy ocupados con lo que pasa afuera. Y olvidamos que somos seres con una esencia que es perfecta, es divina. Y en ese centro podemos encontrar las respuestas para todo, ¿no? Hasta para saber que la próxima vez tengo que salir media hora antes, porque puede haber tránsito. Aunque hoy está mucho más fácil, ¿no? Puede entrar ahí en los ways de la vida y ver cómo está el tránsito. Pero eso es como un ejemplo, ¿no? Para que uno pueda ir comprendiendo también y mudar el contexto, ¿no? Mudar el foco. Yo estoy viendo las cosas de esa manera, pero si cambio mi manera de ver, ¿no? Puedo entender al otro cómo él está se expresando o actuando. Eso es muy importante para los relacionamientos, ¿no? Entonces, para mí, hoy día, más que nunca, necesitamos vivenciar nuestra respiración. No es fácil, es un entrenamiento. Por eso hacemos las vivencias y los cursos, ¿no? Para que la gente pueda vivenciar eso en un grupo que también va dando, fortaleciendo todo eso. Y al respirar, entonces, ¿no? Aprender eso, puede usar ese recurso en el día a día. Y descubrir lo maravilloso que somos, lo perfecto que somos. Y descubrir la alegría. Y cuando tenemos alegría y gratitud, las cosas fluyen hacia uno. No necesitamos correr atrás. A veces pregunté, ¿cómo está? No, corriendo atrás. Acá se dice mucho. Estoy corriendo atrás. ¿Pero corriendo atrás de qué? ¿No? ¿Cómo está la vida? Ah, ahí estoy viviendo, ¿no? Pero viviendo es bueno que estemos viviendo. ¿Pero cómo estamos viviendo? Ah, levando. Acá se dice llevando. Llevando, ¿no? ¿Cómo que trato? Llevando la vida como puedo, ¿no? Y la verdad que uno se toma conciencia. Y a medida que va ampliando esa conciencia y esa conexión con nuestro ser interior, vamos consiguiendo no solo llevar la vida, podemos vivir la vida. Cada momento, cada momento es una descubierta nueva. Es nuevo porque todo es dinámico. Creo que estoy hablando demasiado rápido. No, Iris, estás perfecta en tiempo. Aquí se le dice mucho el aguantar, ¿no? Tendemos a aguantar todas las situaciones sin darnos cuenta de que aguantar, la palabra como tal, significa sostener algo, ¿no? No significa como tal estar viviendo, estar experimentando, ¿no? Que es lo que tú decías. Y es muy importante tomar esa conciencia, traer la toma de conciencia hasta nosotros. Gracias, Iris. Esta información es de un alto valor para Mindalia. ¿Te parece si compartimos alguna técnica o algún ejercicio práctico para mejorar la respiración consciente? Podemos hacer las 20 conectadas. Es preciosa. Que podemos usar en cualquier momento que necesitemos. Voy a decir, son cuatro respiraciones cortas y una larga, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Voy a hacer por la boca para que pueda escuchar mejor el sonido. Pero puede ser por la nariz, está libre, ¿no? Sería... ¿Está bien? ¿Quedó bien gráfico? Sí. Lo que no quedó a lo mejor muy aclarado es cuando tenemos que inspirar y expirar. ¿En qué parte? Entonces, inspiramos y exhalamos, inspiramos y exhalamos, inspiramos y exhalamos. Y por cuarta vez, las cuatro cortas, ¿no? Más chiquitas. Inspiramos y exhalamos. Y la quinta, la inspiración es más larga y la exhalación también. Por eso llamamos las 20 conectadas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Aquí no lo conocemos, no conocemos esa técnica. No sé si es algo precisamente allí de Brasil que lo instauráis vosotros. Pero bueno, está súper bueno. Mira, el Renacimiento hace mucho, ¿no? Y Leonardo fue lo que le descubrió, digamos así. Es un americano. Y hizo muchas tentativas porque no sabía. Una vez estuvo en la sauna, por mucho tiempo, más de los 20 minutos que tiene que estar, ¿no? Y revivió su renacimiento. Y no sabía qué era. Entonces, fue a casa y comenzó en el agua. Creía que era en el agua que eso corría. Entonces, se metía en el agua, creó muchos grupos, todos se metían en el agua. Y no conseguía lograr ese renacer. Hasta que después de mucha locura, consiguió entender que era la respiración. Entonces, la respiración conectada y circular nos va a llevar a eso de volver a... Y a mi madre, la comadreira, comadrona, comadreira, no sé bien, la partera, ¿no? Y mi madre dice, de repente, sí, sí. ¿Mas cómo sabes que era tan sorriente? Era muy sorriente, ¿no? Me recebió con unas manos calientes, con un cosquilleo. Fue delicioso. Pero me largó ahí para atender a mi madre. Y ahí fue el problema. Entonces, hacemos el ejercicio. No sé a qué tiempo estamos. Sí, cuando quieras. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer, entonces, cuatro cortas e inspira y exala así, sin intervalo. ¿Está bien? Vamos lá. Entonces, inspiramos. Ahora podemos respirar normal y seguramente quien la hizo bien quedó un poco mareado. ¿No? Porque es el resultado de la oxigenación, ¿no? Que uno no está muy habituado a eso. En general, respira muy corto, respira, en fin, conforme la situación. Y no conforme uno quizá debería, ¿no? Respirar siempre con la conciencia muy focada en eso. Pero después que uno se acostumbra, el cuerpo es reeducado. Y eso es lo importante, ¿no? Que podamos reeducar el cuerpo. Para integrar todo eso que pasó, que no fue positivo o que creemos que no fue positivo. Porque si tuviéramos la conciencia de que siempre hacemos lo que para nosotros en ese momento es correcto. Aunque el otro no lo vea, la acción que tengo ahora para mí está siendo correcta. Y después puedo ver cuando mirar el video, ¡ay, cuánta cosa podría haber hecho distinto! ¿No? Y la misma cosa en las relaciones, en el trabajo, en la vida como un todo. Entonces, todo lo que nos parece que es incorrecto, nos sentimos mal por eso y lo escondemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces... Entonces, Iris, estamos aprendiendo un montón contigo en el día de hoy. Esta ha sido la entrevista junto a Iris Bar-Sham. Gracias, Iris, por compartir sobre la respiración consciente. Si aplicáis estas técnicas, nos gustaría leeros en comentarios. Ahí podéis dejarnos lo que habéis sentido. Si necesitáis algo más por nuestra parte, por parte de Iris, para que ella también pueda leeros. Y bueno, Iris, en nombre de Mindalia, quiero agradecerte por venir a participar, por tu energía tan bonita. Y por la forma tan bonita en la que transmites, no solamente la información, ¿no? Que la información también, al otro lado de la pantalla, traspasa esa forma, pues, de buena vibra, de buena energía con la que tú le estás transmitiendo. Así que quería hacerte participe también de eso. Te paso la palabra para que seas tú quien despida la entrevista. Bueno, le agradezco mucho a Mindalia, a ti, ¿no? También a Elizabeth, que me puso en ese contacto y estoy a disposición para cualquier, en fin, cualquier consulta o alguna cosa que quiera aclarar, ¿no? Entonces, muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.